Cuando fuiste mi alma Yo viví feliz Yo era el ángel y tú eras el cielo donde nuestro amor se guardó para mí Pero un día de repente vino la tentación Y no supe resistir tu amor por otro lo cambié Te pagué con traición de que no estás conmigo Necesito de ti Pero tú no vas a regresar a mi lado jamás Te conozco bien, no lo harás Soy un ángel caído Ya mi cielo perdí Tuve todo y todo lo perdí porque no supe ser Todo para ti Todo fiel Todo fiel Voy por la vida Soy un ángel caído Testerado para siempre del amor que tuve en mí Condenado al dolor Y que no estás conmigo Necesito de ti Necesito de ti Todo fiel Para todo fiel Todo fiel Todo Todo Oh no Para ti Todo fiel Todo Oh no Para ti Todo Oh, 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 oh